Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador, la mitad del programa en la mitad de la semana, hoy miércoles. ¿Qué tal, Macarena? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy flamenca. ¿A que sí? No me extraña, porque es que vamos a hablar de flamenco. Y el agua era negra dentro de la rama. Pues ahí tienen el metal de la garganta del huilo del puerto, un cantador flamenco de la vecina localidad de nuestra provincia, que va a ser uno de los integrantes del cartel solidario que se organiza próximamente, el día 22, para recaudar fondos a través de una asociación, la asociación Ánfora. Así que ya ven, Macarena se ponía flamenca y nosotros también, y sobre todo solidarios, porque de nuevo muestra la cara más solidaria el arte de Cádiz y de nuestra bahía, de nuestra provincia, porque son muchos los cantadores que van, cantadores, cantadoras, bailaoras, al toque también, grandes maestros que van a participar en este festival, con un fin pues solidario, la asociación Ánfora, que recauda fondos, ahora nos van a explicar para qué, porque tienen dos líneas de actuación y por ello, bueno, pues tenemos unos invitados de Postín, Macarena. Efectivamente, pues tenemos a Pedro Pérez de la asociación Ánfora, a Charo Galván, también a presidenta, y tenemos al Huilo del Puerto, bienvenidos los tres. ¿Qué tal? Vaya cartel tenéis para este festival flamenco benéfico, que da gloria, ¿no? Pues sí, ha sido un cartel que ha costado un poquito de trabajo hacerlo, porque lo hemos tenido que hacer hace mucho tiempo, puesto que esto hay que coger primero los artistas y después solicitar el teatro. Y entonces, estos artistas están desde el mes de marzo, cosa así, me puse en contacto con todo, unos me dijeron que no, otros me dijeron que sí, y los afortunados están en este cartel. Bueno, pues ahí tenemos... Ahí estamos viendo el cartel, ¿no, Enrique? 22 de septiembre, a partir de las 21 a 30 horas, 9 y media de la noche, en el Teatro del Títere de la Tía Norica, con grandes artistas del flamenco, está el Huilo del Puerto, a quien hemos querido homenajear de esta manera, ya que ha tenido la deferencia de Asomarse aquí al mirador con nosotros, pero también está sonando de fondo, por ejemplo, Joaquín de Sola, que es otro cantador flamenco de San Fernando de la Isla, estarán también en Carna y José Anillo, bueno, grandes cantadores, tocadores, bailadores de nuestra ciudad, y entorno geográfico. Ahí tienen el cartel Flamenca y Solidaria, el nombre de esta gala organizada para recaudar fondos por parte de la asociación Ánfora. Bueno, yo lo que quiero saber es a quién va dirigido lo que se recaude de esta... Pues nosotros llevamos seis años con este, que hacemos una gala solidaria, y al dinero recaudado se le da a los niños dos juguetes por el día 5 de enero, por reyes. Por reyes. Siempre cogemos gente importante de Cádiz para ser rey, de hecho a Enrique Miranda se lo ofrecimos una vez. El año pasado fue el Libi, el Morera y el Pueblo Están, con sus padres y todo, se le da un juguete ese día, el día 5 de enero por la mañana, y otro juguete se le da a los padres para que se lo pongan en su casa. Llevamos seis años haciendo esta gala, con este fin, 85 niños, 80, 90, son los niños que se le da. Y nuestra asociación, pues ante todo, es una asociación que, aparte de solidaria, es para concienciar a la gente de que el juguete hay que cogerlo solamente de un sitio. No se puede coger de todos los sitios, porque los niños, hay muchos niños en Cádiz, y si una persona va y va cogiendo por todas las partes, hay niños que se quedan sin juguete. Que se reparta un poquito los beneficios de las asociaciones. Que la gente sea consciente, se puede coger solamente de un sitio, para que lleguen a todos. Eso es importante. Y aparte, la gente que vayan a coger los juguetes, que se presten también a colaborar con nosotros para trabajar en lo que es ponerle los nombres a los juguetes, clasificarlo, concienciar un poquito a la población de que el problema que hay tienen que colaborar para ellas darse cuenta de lo que se hace por ellos. Claro, lo que queréis decir es que esta campaña, por ejemplo, se intenta que no se solape con otras campañas, por ejemplo, de la Asociación Reyes Magos, que no se beneficien familias de una y otra asociación. Y de otras asociaciones. Eso, y otras asociaciones que también ayudan. Eso es una de las líneas que vosotros lleváis adelante desde la Asociación Ánfora. Hay otra, ¿no, Pedro? Que es la de material escolar. Sí, material escolar que nos llevamos en la vía pública, en la Chalaflores, recogiendo material con una mesa informativa y a su vez recogiendo material escolar para los niños de exclusión social. Los archivos es ponernos frente a una librería para que los usuarios que quieren participar con nosotros y colaborar también colabore con el pequeño comerciante. Estamos dos objetivos a la vez. De hecho, ya hemos cerrado dicha campaña. Pero como hemos tenido una aportación económica, en este caso de José María González, nuestro alcalde, de la diferencia de sus sueldos, nos lo donan nosotros, pues vamos a abrir otra vez la campaña en la meter escalada para los niños que están quedando afuera. Claro. Ah, estupendo. Y como dice mi presidente, mi compañera, sobre todo crea conciencia social. Nosotros cuando nos ponemos en la vía pública, las personas dependientes de nosotros le hacemos ver de por qué está el problema y le hacemos participar dentro que se va con nosotros en la vía pública también. Claro. Como una cadena de favores. Yo te ayudo a ti, pero tú a la vez ayudas a otra persona. Y así yo creo que el objetivo es crear conciencias sociales de la autoayuda entre nosotros mismos. Claro, y crear lo que en definitiva se llama, Enrique, el bien común, ¿no? Mirar por el bien común, algo tan importante. Cádiz es una ciudad solidaria, ¿verdad? Pues sí, muy solidaria y espero que con este cartel... Todavía más. Un pedazo de cartel está el Cerro de Cádiz, el Vuelo del Puerto, Adela Lamojarrita, May Fernández, Jesús Castillo, Ana Polanco, Joaquín de Sola, Compañía Flamenca, Cultivando el Arte, José Anillo, Encarnanillo, Miguel Rosendo, Raúl Galvez, Ángel Pastor y con Parga de Tano. Y bueno, y bailando la mejor, la única que tiene una academia homologada en Cádiz que es Ana González y Anita de Caes. Y bueno, y de guitarra... Está por ahí el niño de Aleo, ¿no? El niño de Aleo, Andrés Hernández de Petrucquete, Miguel Ramos, Román Vicente. Fíjate. Y como palmero, vamos Jorge Bautista, David Avira y José Fernández. Y recordad que las entradas se venden tique-entradas. Tique-entradas. A Buenos Aires hablaremos de las entradas, ¿no? Eso es, a un precio de 18 euros, yo creo que, bueno, es un precio, teniendo en cuenta el cartelón que lleváis, bastante, bastante asequible. No, solamente el cartelón, si también hay que... Hemos tenido que contratar a los técnicos del sonido, a los porteros... Teatro del Títer y a la tía Norica, recordamos. Exactamente, entonces eso conlleva unos gastos. Claro, claro, claro. Hay que ocurrirlo. Y para cubrir esos gastos, que nos quede un poquito para esos niños, nos hemos visto obligados a poner la entrada a 18 euros. Sí, bueno, tenemos con nosotros a uno de los representantes, se puede decir, de este gran cartel, que es el Huilo El Puerto, gran cantador flamenco, que, bueno, con ganas, ¿no?, de cantar en Cádiz. Muchas ganas y muy ilusionado y agradecido que hayan contado también conmigo por este acto, ¿no?, y sobre todo la voluntad que están poniendo ellos y ella, ¿no?, y sus compañeros, porque hay muy poca gente, la he escuchado hablar yo ahora y digo que poquita gente quedan, poquitas personas quedan como ellos, ¿no?, que se preocupen por lo que les falta a otros. Entonces, para mí es un placer colaborar. Huilo, hemos visto ese vídeo de arranque en el que estabas cantando por camarón. Sí, vaya, ¿eh? Un homenaje en Sevilla que hicimos con mi compañera Silvia Reina y Juan Alberto, que es el que hizo el disco con camarón, con un citar indio, y fue otra experiencia fantástica para nosotros. Para mí fue... ¿Cómo os habéis organizado para el festival este flamenco? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a cantar un par de temas? Vamos a hacer un par de temas cada uno también, que también para mí es un gran placer con todos los grandes artistas y voy a estar yo en cartel con ellos porque son grandísimos artistas del flamenco y yo voy a cantar con todo el corazón y a dar todo lo que pueda uno. Que va a ser mucho, seguro. Como todos los que forman ese... Invito a todas las personas que puedan asistir porque es que es un evento que merece la pena. Creo que va a ser una noche muy bonita y por el acto, ¿no? Por lo que es también, ¿no? Es por el fin. Por el fin, por el fin, claro. Me merece la pena, ¿no? Tenemos fila cero también, ¿no, Charo? Sí. Tenemos una fila cero que a partir de 3 euros pueden ingresar lo que quieran y la fila cero es de España, es de Sevilla, 67, 01, 28, 07, 30, 93, 01, 000, 5, 4, 4, 0, 4. Bueno, eso viene en los carteles y sobre todo en las redes sociales también, ¿no? Además se pueden meter en la página que tenemos en el Facebook, que tenemos una página que se llama Asociación Anfora en Cádiz. Bien. Después en mi Facebook es Charo Galván, que me conocen mucha gente. Se pueden meter, allí está toda la información. Y si no, también pueden apuntar mi número de teléfono, que es el 666-518-651 y yo le doy toda la información que es que irá sobre este cartel. Digo. Qué generosa eres, Charo. Así es. Dicen, cuidado con la privacidad, los datos personales. Sí, claro. A ella no le importa con su teléfono siempre que sea para este tipo. Para un bien que sea para los niños, porque yo no consigo que un niño el día 5 de Reyes se levante en su juguete y pierda la ilusión. Eso me emociona y no lo puedo resistir, no lo puedo resistir. Es una cosa que llevo, y mis hijos son grandes, ¿no? Pero yo pienso en esas madres que no tienen para ponerle, bueno, hay madres que no tienen para ponerle, para darle de comer, pero vamos, eso es otro tema. Yo, nosotros cuando tengamos nuestra asociación, nuestro local, pues sí pensamos hacer otras cositas más allegadas a esos niños, ¿no? Pero ahora, de momento, como la asociación la tengo en mi casa, porque no me da el local, pues lo que podemos hacer es esto, ¿no? Y no consigo que un niño se levante el día 5 de Reyes sin tener un juguete. Nada más que pensarlos es poner uno malo, claro, porque en los tiempos que estamos que se levanten las criaturas y no tengan un juguete es muy penoso. La primera gala del flamenco que yo hice, que no fue del flamenco, fue de la copla, fue con una hucha por Cádiz, cogiendo un euro por todo Cádiz, y ese año se le puso 82 niños en los juguetes. A partir de ahí me tocó la fibra sensible. ¿Ya no has podido parar, no, Charo? No has podido parar. No puedo, no puedo. No puedo estar en mi casa sentada, viendo que esos niños no tienen juguete el día de Reyes, no puedo. Es una cosa que, y además esto lo sufro mucho y lo padezco mucho, porque soy responsable, no, ante todo, y estos me dirán que estoy pesada, pero yo lo comparto mañana, tarde y noche. Pero es muy activa en redes sociales, Charo. Yo esto lo comparto mañana, tarde y noche. Cuando pase esto, ya pararé. Para que me perdonen, pero esto lo comparto mañana, tarde y noche. Seguro que no solo te lo perdonan, sino que te lo agradecen, Charo. Vamos a recordar, ¿no? El día 22 de septiembre a las 9 y media en el Teatro Tía Norica. Teatro del Títelo. Eso es. 18 euritos con un cartel que ya han visto, impresionante. Aquí tenemos al Huilo del Puerto, que también ha tenido la, como decíamos, la deferencia de venir a asomarse aquí al Mirador. Me merece la pena. Que va a ser uno de los componentes de ese cartel. Ya saben, cantadores, bailadores, tocaores, a las palmas, un gran festival flamenco. Y bueno, este cartel, ya sabéis quién lo ha hecho, que son unas máquinas haciendo carteles. En concreto, ha sido Dina El Goulzoury. Creo que digo bien. Que me perdona mi Dina, es que tiene un apellido. Y Germán Mesa. Y Germán Mesa. Y Germán Mesa. Que no se olviden. ¿Presenta el acto a Juan Antonio Polanco? Sí. Presenta el acto, un pedazo de presentador, ¿eh? Juan Antonio Polanco. Después, todos los fotógrafos que quieran, puede estar en el patio de butacas y arriba en las tablas, estará Germán Mesa. En conclusividad para todos los fotógrafos que quieran que le haga fotos, la pueden coger. Luego no pueden comerciar con ella, claro está. Pero él se ha ofrecido gratuitamente para estar ese día haciendo fotografía también. Qué bien. El objetivo, solo para ir ya cerrando, es atender a cuántos niños, Charo, cuánto está propuesto atender. Pues normalmente el año pasado fue en 85, el anterior fue en 82. Este año se prevé que sea más o menos lo mismo. Vamos a llegar a los 100, ¿no? Nosotros, una cosa muy importante que la solicitud que damos es que el que lo coja de la asociación no lo puede coger de ningún sitio. Sí, lo hemos comentado al principio de esta charla. Eso es una cosa muy importante para nosotros. Que la persona sea consciente y que el que lo coja de una asociación no lo puede coger de más asociaciones. Es más, aparte de los requisitos que le pedimos, le hacemos un papel consciente de que como lo coja de otro sitio o lo enteremos que coja de otro sitio, automáticamente se le quita el regalos. No es que se le quita, sino que se le damos parte también a asuntos sociales. Además, estoy en contacto con la asociación de Ríos y Magos para que los niños no... Claro, para que no se pisen, ¿no? Estamos cruzando los datos. Esos son los objetivos que queremos. Ahora queremos ponernos en contacto con la asociación de Ríos y Magos para que sea el que convoque una reunión en cualquier espacio, en este caso en el Instituto de la Mujer, para que entre todas hagamos una base de datos y en esta campaña podamos compartir los datos. A unir fuerzas también, ¿no? Y unir fuerzas para que realmente esto vaya, realmente el amarico sea más grande. Bueno, pues muchísima suerte, Pedro, Charo, y felicidades por vuestra generosidad y por estar siempre ahí atendiendo a los que los necesitan. Espero que el año que viene esto se acabe, pero mientras que estén las cosas así, yo seguiré. Pues estupendo, y nosotros lo agradecemos, ¿eh? Hace falta mucha gente como vosotros. Y, Willo, un placer, ¿eh? Tenerte aquí en el mar de la Cádiz y con ganas de oírte ahí arriba. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a ir. ¿Qué te parece si nos vamos con un poquito de flamenco, Macarena? ¿Hemos escuchado el Willo? ¿Vamos con otro de los flamencos que componen ese cartel? Venga, vamos. Joaquín de Sola, de la isla. Vamos. Y luego regresamos, ¿eh? Que nos queda el traspunte con Almudena de la montaña. Vamos, vamos. Vamos con Joaquín de Sola. Tiene a pegatina de mágico González. Ahora tiene peluche por todo y todo los cristales. Y ahora tiene peluche por todo y todo los cristales. Y paquitos, brigadas amarillas, un aire de dios con guasa. Tú estás más vigilado, tú le tienes carranza. Tú estás más vigilado, tú le tienes carranza. Ay, me dice que con eso, que tan entretenido, que él se puede tapar. Que pero nunca aburrido. Se viene toda la tarde a echarse una partita. Y ya nada de tiempo la echar y desde la ventana corriendo le grita. Ay, genaro, genaro, genaro. Le dice ahora su voz. Tú estás más vigilado, tú cangreo en un cubo. Tú estás más vigilado, tú cangreo en un cubo. Esa velita es mi provocadora. La gente la mira, los hombres la adoran. Ella se mira allí en los escaparantes. Y ay, qué me pasó. Y ay, qué me se puede. Que yo soy como el peña de Caín. Por Dios que me maten, por Dios que me maten. Que yo soy como el peña de Caín. Por Dios que me maten, por Dios que me maten. Que no me pongas queso que tú por me tomaste. Que no me pongas queso que tú por me tomaste. Ay, domingo, ay, domingo, domingo, domingo. Ay, domingo, domingo, domingo. Pa' ti todos los días, pa' ti todos los días. Que pa' ti todos los días que son de repingo. Ya llegué todos los días que son de repito